¡Vámonos! ¡Tumba y bongo! Dejo los cueros, te llamo yo ¡Tumba, bongo! ¡Sale! Oigo el bongo repicar, oigo el tumba al resonar Y me muero por cantar ¡Tumba, bongo, bongo! ¡Échale que suave, échale que suave! Oigo el bongo repicar, oigo el tumba al resonar Y me muero por cantar ¡Tumba, bongo, bongo, cero! ¡Ahora, sabor! ¡Tumba, bongo! ¡Sí! ¡Tumba, bongo, bongo, cero! ¡Tumba, bongo! ¡Tumba, bongo, bongo, cero! ¡Tumba, bongo, bongo, cero! Que yo te invito pa' que goces Todo este sabor que tengo Y a mi gente yo entretengo Con el sabor del bongo, bongo Tumba, bongo, bongo cero Tumba, bongo Tumba, bongo, bongo cero Tumba, bongo Ahora dice Bongo cero, tú que sabes Que parece inter la lumba Sabes que se necesita Repicar de mi ¿Cómo se llama? Tumba, bongo Ándale Luisito Alvera Tumba, bongo Luis de la Panteli Tumba, bongo Sergio Cedillo Echale diplo El sabor que no me tiene Echale diplo Cuando repica Alguerito López Y si no enciende la Cabo de los Reyes Buenita Luis Hermita Salsagosa Tumba, bongo, bongo cero ¿Qué, qué, 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 qué? Tumba, bongo, bongo cero Póngale ritmo y dice A eso le falta ritmo, Lucio A eso le falta ritmo A eso le falta ritmo Métaselo ya Ahora El ritmo El ritmo Pablito Mis secados El pequeño Dadín Hoy, mañana, siempre, toda la vida Rumberos Tumba, bongo Dice Dice ¡Ven, qué ritmo que me gusta! Echa reinato Con sabor Con sabor Con sabor, con sabor, con sabor Echale Luisito Y ella y bella Ya está presente Los Latin Kings Chuchito Chuchito Laura Nelson Sigue, 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 Tumba Bongo, Tumba Bongo Se soltaron los caballos Así Allá para Maru Hernández Fede el diablo Pura roca loca Chicas y borrumberas del surso Sergio Cerillo Vamos dice Las cámaras de Proyecto Sonidero Flexi Manía La Bodeguita El Tal Tavo Ahora Ella es reinado Con sabor Con sabor Ahí Acábelas Échale Pequeño Mancho Con Marcito La banda de la mixteca oaxaqueña Azul Navarrete que baile mi gente Tumba Bongo Eso Tumba Bongo Cochito para Flaco de Oda Tumba Bongo Lo pide, lo pide, lo pide, lo dice Tumba Bongo Tumba Bongo Chaparrita Luisa Eso Eso ¡Ajá! ¡Ajá! Vámonos Tumba y Bongo Tumba Bongo Charly el Elegante Su chica Candela Ella es reinado Con memo amante de la noche El que parte el queso Eso ¡Cua, cua, 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 cua Agua pa' mí, papá ¡Eso! ¡Vámonos! Ya nos acompaña ya el de Asturias ¡Ah! Pero el Rusita de Club del Montón Écheme unas mantecadas acá por favor Aquí hay café ¡Pumboombomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomcomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom Me dijeron que quería oír mi ritmo fascinante Con el sabor de mi rumba, yo vengo echando para adelante Tumba bongo, bongo cero, tumba bongo Tumba bongo, bongo cero, tumba bongo Tumba bongo, bongo cero, tumba bongo con sabor Ese cuco de ese huello Se quema el peñón El ángel de Santa Lucía Placosos, Big Mama, Tumba de Seguaño Luis de la Pantilla Tumba bongo, tumba bongo Eso se acaba Eso se fue Tumba bongo, bongo cero, sí señor